Por un presunto desvío de más de 19 millones de pesos, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, fue suspendida del cargo por la Contraloría Interna del mismo órgano electoral. Por esta situación, las y los consejeros electorales se mantienen en análisis en tanto continúan los procesos de investigación correspondientes. Además de Sánchez González, también fue suspendida del cargo la secretaria ejecutiva Noemí Sánchez Gutiérrez ante una serie de irregularidades en adquisiciones, así como la falta de documentación en el manejo del ejercicio de los recursos públicos. Entre otras irregularidades, la Contraloría Interna señaló la realización de licitaciones que no cumplieron con la normatividad de adquisiciones vigentes, así como anomalías en los arrendamientos de vehículos sin documentación. Pese a este panorama, el IEPCO, aseguró estar listo para cumplir con las acciones de carácter electoral y administrativas que se presenten en el marco del proceso electoral recientemente iniciado, en el que se renovará el Congreso local y 153 ayuntamientos por el sistema de partidos políticos, en el que se prevé la instalación de 5,800 casillas. Meganoticias, Yamilet Carranza